Y saben, hay que bailarla compadrito Se las enviamos, se las enviamos y dice más o menos Compadrito, suénale ¡Bailenlo! ¡Eran las nenas! ¡Se las viene! ¡Se las viene! ¡Ándale, dana! ¡Paulina! ¡Eran las nenas, las nenas! ¡Una gorrita, una gorrita! ¡Hoy se las mando! ¡Personalmente! ¡Eres la más bonita y te quiero a ti Eres un angelito toda para mí Eres un angelito toda para mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Denida! ¡Me da muchos besitos con su amor a mí! ¡Me entrega con ternura todo su querer! ¡Me da muchos besitos con su amor a mí! ¡Me entrega con ternura todo su querer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Denida! ¡Eres la más bonita y te quiero a ti! ¡Eres un angelito toda para mí! ¡Eres un angelito toda para mí! ¡Eres la más bonita y te quiero a ti! ¡Eres un angelito toda para mí! ¡Ay! ¡Cantita! Voy a tener el gusto de presentar a mis compañeros de Grupo Identidad Por allá en las percusiones Tenemos al mero, mero, al mero, 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 mero Vaquero, compadrito Pégale, vaquero En el bajo eléctrico tenemos a mi amigo Rodo Mancilla En el acordeón De Grupo Identidad Y miren cómo va a bailar Es mi compa el Puma Báilale, compadrito Báilale, 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 báilale Fíjate nomás en el teclado Tenemos al maestro Marquito Rodríguez ¡Ándale, profe! En la batería directamente desde Colombia Les vamos a presentar Reta, Reta, Colombia En los saxofones de Grupo Identidad Acá tenemos al maestro Carlitos Montes En el otro saxofón les presentamos a Aeron Manzano Y su amigo Alexis Izaguirre Muchas, muchas gracias Muchas gracias Bien contentos de haber estado compartiendo nuestra música con todos y cada uno de ustedes Muchas gracias a Marcaso 2016 Nosotros somos Grupo Identidad La cumbia joven de la capital tamaulipeca Con permiso Hasta la próxima ¡Adiós! 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 Muchas gracias Con permiso Gracias por los aplausos Muchas gracias por los aplausos Gracias por los aplausos Vamos con